Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, es porque se encuentre muy bien. El día de hoy me puse a experimentar, a tratar de variar un poco el peinado, porque la verdad es que siempre me peino así, con estos pañuelitos, como bastante básico. Encontré algunas ideas en Pinterest y vamos a ver si me salen. Dicho sea de paso, no tengo ulitos, así que lo hice con colas. Creo que los resultados pueden ser mucho mejores si son con ulitos. Pero antes les quiero enseñar como que mi colección de pañuelos que tengo ahorita. No son tantos, pues lo voy a enseñar antes de comenzar con esto. Bueno, estos son todos los pañuelos que tengo. Creo que aquí faltan algunos, pero la verdad es que no sé ni dónde los metí. Tengo esta cajita que es donde guardo de ademas. Miren, aquí se me estaba quedando esta que no la he usado. Básica, color negro. Es igual que esta roja que tengo. Es una tela así súper suavecita. También tengo esta que es como la básica, siendo que estos pañuelos son bien conocidos. Pues este creo que es el que más he utilizado de todos los pañuelos. Este otro, que es otro de los que bastante utilizo. Vean, es así. Este me gusta bastante. A veces lo que hago es amarrarlo en mis bolsos. Este es como más chiquito. De hecho, por eso casi no lo uso. Tengo este otro. Esa tela es distinta. Está resaltadito. Tengo este rojo que me gusta bastante. Es bastante transparentoso, pero me gusta bastante. Tengo este también que tiene rojo. Esas rayas. Este sí es un poquito más grande. No lo he usado tanto, pero creo que lo voy a empezar a usar. Tengo este. Lo hice yo, o más bien lo mandé a hacer yo. En algún tiempo saqué una colección de pañueletas como para amarrarse al cuello. No fueron tan exitosas, así que no las volví a sacar. Pues por ahí tengo los pañuelos guardados. Los tenían accesorios en la orilla. Tengo este también. Es que lo tenía puesto, por eso se me olvidó. Pero este es de mis favoritos. Me gusta mucho. Ok, el primer peinado que voy a intentar es este recogido con pañueleta. Esto nunca me lo había hecho y ustedes van a ver el resultado y juzguen ustedes en los comentarios si me quedó parecido o no. Le hice una pequeña variación porque el amarrado quedaba hacia abajo, las puntas, y yo de rebelde lo dejé para arriba. Y tarán, este fue el resultado de mi chonguito con pañueleta. A mí me gustó bastante. La verdad es que sí lo usaría. Este sin duda alguna fue el que más me costó hacer, pero me encanta porque es súper diferente y no es una trenza súper bien hecha, sino que desaliñada, así muy a mi estilo. Así que si ustedes también lo intentan, les voy a pedir que me manden una foto por Instagram, me encantaría ver el resultado. ¡Suscríbete al canal! Y vean qué bonita queda, me encanta el resultado, es así como bien hippie song, no sé. Siento que definitivamente uno llama la atención con esta trenza. Para este peinado yo quise hacerlo como más relamido, no tan alborotado el pelo. Y este fue el que más fácil me salió. Es un peinado que bien podemos usar para cuando tenemos el cabello sucio o cuando no hay mucho tiempo para arreglarse. Como se pueden dar cuenta, aquí la sufrí muchísimo haciendo la bendita moña. Y no me salió tan cool porque la pañaleta no es tan larga, pero me gusta bastante el resultado. Y bueno, eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, comenten en la parte de abajo qué opinan de cómo me salió todo esto. Y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho y hasta la próxima.